De allá del rancho a la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas trataron a Luis Pulido Y quien no iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido y abierto mago le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio fui ofendido queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Un pulido se avienta un grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me encuadra la quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos se dieron a quemarropa Nunca yo vi el muerto pulido y echo sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco y le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena Marco Fulco Sal� Felicidades Emplejo Fulco Los �� Bas En Bus